ok este es el paquete de que compré en la costco aquí está el nombre arriba y así es como se ven las acabo de lavar ahorita los voy a secar muy bien y luego les enseño el próximo paso y ok soy alas la ve ya lo sé que muy bien ahora los voy a poner aquí y voy a empezar a prepararlas les voy a empezar con alaboya primero y luego le voy a poner dijer master pueden usar mostaza normal pero no tengo mostaza normal es la que voy a utilizar por esta receta ya les pasé aceite ahora ya le pasé la master le pasé la dijer master no más poquito y ahora seguimos con el tercer paso so vean de todo esto lo voy a poner canela en polvo orégano comino sal pimienta sal de ajo cayenne pepper y paprika todo esto lo voy a poner con una cucharada más o menos o menos a mi carne es como la voy a preparar la sal muy importante pero nada más ya las preparé pero ahorita lo que falta es las voy a les hago así con la mano para que todo se pegue muy bien lo que no se pegue lo volteo así para que pueda agarrar todo lo que se cayó aquí para que quede sabor para los lados ok eso es lo que voy a hacer ahora con todos después les enseño el otro paso que en estas sartén es donde las voy a cocinar les puse fuego que por abajo y aquí en el rack para que caiga toda la manteca la grasa aquí abajo y ahorita los voy a acomodar aquí y ahorita les enseño como tengo el horno a 315 esperando que termine de calentarse y ahorita les enseño cuando nos vaya a meter ok aquí están en esa sartén las pueden poner un sartén más grande si gustan las pueden poner boca arriba si gustan o boca abajo como ustedes quieran yo esta vez las voy a cocinar así de lado para que se escorrezca todo lo que es la grasa hacia abajo porque todavía estoy pensando si le voy a poner barbecue sauce que es al final se los voy a meter al horno 315 por dos horas y media y después les enseño cómo van en ese tiempo y que he decidido si le pongo barbecue sauce or not ok soy los veo en unas dos horas y media ok ahí están en el horno ahí los miro en dos horas y media ya casi va a ser hora de revisar esta carne de nada más esta carne ya está bien nomás la voltee y la voy a meter otra vez unos 15 minutos nada más mientras espero que la carne esté vean nada más se me olvide enseñar les puse a congelar el queso oaxaca lo metí como que tenía que hacer media hora y lo metí como una hora a congelador así en este plato ahora ya está congeladito ahora ya lo voy a empezar a separar en la bolsa y guardar así quedaron ahora no más las voy a sacar las botas vean nada más en este momento si quieren ponerle barbecue sauce pueden ponerle barbecue sauce y prendan el oven les suben a 425 le ponen el barbecue sauce y los dejan unos 15 minutos más o menos y ya las sacan y ya están perfectas pero yo no les voy a poner barbecue sauce siempre las voy a dejar así miren nada más como se están separando ya del hueso están perfectas ahorita las voy a tapar y van a estar listas para comerse en unos 20 25 minutos más o menos mientras el arroz se está cocinando y la ensalada de papa ya está lista un consejo no las vayan a dejar en el oven para que se mantengan calientes que uno dice y las voy a dejar para que se mantengan calientes si las dejas en el oven como el la venta todavía caliente se terminan cocinando de más y se resecan so acuérdense de eso se sacan se tapan y aquí afuera se dejan